El licenciado Eduardo Malunado, un placer saludarle desde la ciudad de La Ceiba y compañeras en estudio y también los amigos televidentes de HCH a nivel nacional. Efectivamente nos encontramos en el relleno sanitario o basurero municipal de la ciudad de La Ceiba donde nuevamente pues se repite la acción de la toma al acceso principal de este relleno sanitario. Pero hoy por qué le consultamos a uno de los vecinos de este sector que está en la manifestación. ¿A qué se debe hoy la toma? ¿Por qué razón? Buenos días, mire, el paro de hoy es porque ellos dijeron desde un principio que iban a venir 15 ballenas, algo que no es cierto. Nueva empresa que comenzó a trabajar el domingo a recoger la basura en La Ceiba. Así es, él prometió que los iba a emplear a todos los trabajadores, algo que no es cierto porque él no trajo las 15 ballenas, no que solo son 7 ballenas, para esto que ayer ya habían dos malas allá. ¿Hay dos malas allá arriba? Sí, y lo dimos cuenta también que ya no tiene ballenas en San Pedro Sula, que solo tiene dos camiones y que uno lo están soldando y el otro está en la portuaria. Entonces eso quiere decir que nosotros lo estamos quedando sin trabajo. Otra cosa, le dijimos a él que si puede poner dos turnos, dijo que no. Los trabajadores que andan trabajando no les ha dicho cuánto les va a pagar, los tiene de 6 de la mañana, anoche eran las 8 de la noche y todavía andaban trabajando los muchachos. Porque esas ballenas son de 20 toneladas, él no quiere poner más gente, solo quiere poner 3 trabajadores por camión de esos. Y entonces ese es el malestar que tenemos porque unos están trabajando y a nosotros los quedamos afuera, acá hay 36 personas. ¿Están pidiendo entonces a la alcaldía que resuelva esta situación? Que resuelva este problema porque nosotros somos los que recogemos esta basura, tenemos 10, otros tienen 15 años de trabajar, de 10 y 15 años. Y ahorita nosotros estamos quedando afuera. Esta situación, pero comenzaron el domingo, él les dijo a ustedes cuántos iban a emplear y cuánto les iba, no les dijo nada. No, no ha dicho todavía cuánto. ¿Cominzaron a trabajar sin pago? Ah, sí, se empezó a trabajar solo así, sin pago, todavía no se sabe cuánto va a pagar y él tampoco nos quiere decir. ¿Y cómo van a soltar ustedes acá entonces? Si el señor viene o vienen los señores de la municipalidad a buscar la resolución. Ahorita dicen que va a venir el alcalde, si el alcalde viene pues él tiene que darles el visto bueno a nosotros. ¿Cómo va a quedar con nosotros? Sí, porque nosotros lo que queremos es la solución de trabajo. ¿Todos son los que quedaron sin trabajo? 36. 36 son los que están acá sin trabajo. Sí, sin trabajo. ¿Solo un grupo fue tomado en cuenta? Solo un grupo, un grupo. Sí, 20 trabajadores y los están explotando también. Bien, esto es lo que está pasando en la ciudad de La Ceiba, donde una empresa recolectora de los desechos sólidos comenzó a trabajar el día domingo. La empresa Green de San Pedro Sula llegó ofreciendo 15 ballenas, pero de estas ballenas, o sea, los vehículos recolectores solamente están trabajando siete. De los siete ya dos están en mal estado en la parte alta del basurero, según lo que manifiestan los ex trabajadores de los camiones recolectores en la ciudad de La Ceiba. Retornamos al estudio con el apoyo en cámara de Carlos Córdoba, Ramón Maldonado. Muy buenas.